Encuentro de tres pintores son obras donde se conjugan los trabajos de Laura Quintanilla, Agustín Castro y Agustín Portillo. En los cuadros de Laura Quintanilla se funden referencias de la pintura metafísica y de la ingeniería popular, desfilan animales fantásticos de un improbable circo metafísico, flotan objetos y se superponen escenas de hombres atrapados en sueños. En las obras de Agustín Portillo se muestran elementos de la realidad con los cuales el artista juega para construir otros mundos, donde la belleza presenta matices contradictorios, sus retratos son bellos y grotescos porque son resultados del impulso vial del creador que busca plasmar ambigüedades del ser humano a partir de representaciones de una realidad trastocada. Por su parte Agustín Portillo retrata en sus pinturas el alma, sin nombre ni apellido del ser humano, deformado por laberintos, luminosidades y obscuridades. Para disfrutar de estas propuestas plásticas puedes acudir a la Galería Ramón Alba de la Canal de la Universidad Veracruzana. Para El Calor Político TV, María Viveros.